Bueno, ¿qué les trajiste a ver? No, traje, con esto se ganaba, mirá, Fútbol 94, figuritas, mirá esto, acá tenemos Oscar Passet celebrando un gol, mirá, celebrando un gol, no sé si se va a ver, porque está muy lejos, esto es San Lorenzo Almagro, este es Passet por El Brillo, ahí está, ahí se tiene que ver. ¿Este es el tanito de Estefano? Sí, sí señor, ¿no? Sí señor, con permiso. Para mí sí, ¿no? Verá que ya vamos con vos. Mirá el turco, ahí está el turco. Aparte el turco ya como figura del álbum, ¿entendés? Sí, claro. Figura del álbum y figura de Racing. Era difícil, Juan Pablo. Este era complicado, este era complicado, y te voy a mostrar mi carpeta de cuarto grado, no, no te emociones con eso, no, mirá. No, no, muy bueno, muy bueno, muy bueno, no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver. Mirá, me saqué el pedazo porque había quedado, había quedado esto, mirá, quedó esto, año 1993, merece, merece la camiseta, merece la camiseta, merece la camiseta, para toda la vida, después te digo dónde están, a mí, como que tenemos que entrar a un lado bastante complicado. Ahí lo robaron, ahí lo robaron a Rombo y a Sosene que lo saltaron. Bienvenidos los refuerzos a Jugador 23. Tiburón sueña con Gago, perdió pero va por triunfo. Llegó Guzmán, también lo dijo, ex Lanús y los insúa. Emanuel desde Grecia y Emiliano desde USA. Bicho con Milito fue por Javier Cabrera. Pisano, Shona Gómez, Lucas Villalba, ex Tiburón. Carabajal desde Patrón y Emanuel Herrera rompe redes de Sporting Cristal. Para Arce, Alarco Navarro. Suárez, Benavides, Sepúlveda desde Río Cuarto. Rogoski de Ferrocarril Midland. Andrada desde Godoy Cruz. Bottinelli, libre de central y la vuelta de un ídolo. Jorge Ortiz, se sumó Alejandro Medina. Tecano, bajo las órdenes de Omar, sumó a Virgini desde Cuervo. Banfield se las arregló con lo que tiene. Y Central Córdoba de Santiago volvió a romper el mercado en cantidad. Hola Sapo, bienvenido Bettini, saludos para Merin y Carlo Latanzio. También para Juan Cruz González desde Chaca. Dixon Rentería de Independiente Santa Fe. Secaira de Belgrano, Milton Jiménez y López, sobrino de Diego y de River. Colón, Santa Fe, Paolo, Alexis Castro, Facundo Mura. Defensa, Florencio Varela, Sebastián Becacese, Tomás Martínez, nuevamente Alcón. Estudiantes, La Plata, Noguera, el del gol a River. Jorge Rodríguez, el que querían todos. Zabag, el que juega y canta. Sánchez Minho, el que vuelve. Y Agustín Rogel, el gigante uruguayo de 1'90. Rey en tripa, Sechini en tripa. Seba Méndez en tomba, acompañan. Espíndola, ex nacional. Chalá, de la Católica. Ezequiel Sirigliano, ex millo. Desde la segunda de Chile. Y Elías López y Augusto Aguirre, préstamos de River. Globo no hablaba de refuerzos, pero. Jacob, ok. Erquiaga, ok. Silva, ex bicho, ok. Lanús, sin altas. Newells, con Escobar, ex Atlanta, United. Se sumaron Jonathan Cabral, Belucci, Lema, Machurri, Cristaldo. La lista de patronato, anoten. Iván Delfino, DT. Volvió Matías Ibáñez. Gudiño, Héctor Canteros. Franco Leis, García Guerreño. Sebastián Sosa Sánchez, delantero uruguayo. Matías Palavecino, volante de gimnasia de Jujuy. Sergio Ojeda, ex rojo y deportivo Cuenca. Nicolás Franco, Neri Bandiera, después de estudiantes de Buenos Aires. A Calamar, Pereira Díaz. Cristian Núñez, de Lanús. Pablo Gersel, extremo, de Boca. Y Larregui, de Argentinos. Luis Ojeda, campeón con Argentinos. Bertolo. Marco Rubén, otra vez Canalla. Fatura Brown, otra vez Canalla. Gastón Ávila, otra vez Canalla. Nicolás Ferreira, de Estudiantes de Río Cuarto. Para Sarmiento, Gabriel Alanís. Fausto Montero, Nicolás Bazana. Federico Bravo, del Riga FC. Marcelo Herrera, extomba. Brian Sánchez, de Riestra. Lautaro Montoya, pincha de Caseros. Sebastián Rincón, de Vitoria, de Portugal. Facundo Ferrero, de Atlanta. Nicolás Noceti, de Portes La Serena. Edson Montaño, independiente del Valle. Se suman Matías Molina y Jair Arismendi. Michael Santos y Humérez, son de Talleres. Pitón, Peinalillo y Roldán, son de Tatengue. Y de Los Santos, Santiago Cáceres y Jerónimo Poblete, al Fortín. Los que no son de River, los que no son de Boca. Ni de Rojo, ni de Racing, ni de Carla. Los 21 equipos que exceden a los 5 grandes, donde pasan cosas. Muchas, casi 100 refuerzos, caras nuevas e ilusiones. Todos en Jugador 23. Aplausos para el trabajo de Luis Lupetti y Leo Crespo. A partir de ahora, mi ídolo era Macaya Márquez. Pasás a ser Bora, esta camada. ¿La carpeta? Me parece que estaría volviendo un poco. No importa, pero yo lo tengo porque hay parte de afecto y hay un respeto profesional también ahí que me gusta. Y hay también un amor, no hay... Y cosas en común. La verdad, vos conociste mucha gente que te haya dicho, mirá, tenía la carpeta del colegio con tu cara. Y gente, sí, no mucha, pero sí. ¿Hinchas de Racing? ¿Hinchas de Racing la mayoría turco? Sí. Sí, yo un día estaba por el centro y un camión llevaba leche. Sí. Y miro así. Podía ser café. Siempre, siempre, siempre tenés que meterte tales. En el portón, en el portón de atrás, la cara, toda una foto así con la camiseta de Rosamonte. Sí. Y el tipo me vio todo. En sí no, miento. Yo me acerqué porque sabía que, ¿viste? Me acerco, me acerco, me quedo, me hizo firmar y después te mando una foto con la firma mía. Excelente. Qué linda, qué linda. Bueno, se movió mucho el mercado. Son más de 100 jugadores que hemos contado aquí, exceptuando a los cinco grandes. Un mercado que en silencio hay muchos equipos que incorporan mucho, sobre todo en los últimos días. Pasó con Patronato, con Sarmiento de Junín. Neubel se ha traído lo suyo también. Central ha repatriado mucho. Es decir, como cinco jugadores por equipo, más o menos. Más o menos. Un promedio general. 19 equipos. En los medios, sí. Contando los grandes, son 120 refuerzos más 15 que volvieron. O sea, 135. Y hay una reivindicación de equipos. ¿Viste, Martín, que todos dicen hay que cuidar las arcas, hay que gastar? Los dos en sur. Banfield, que fue finalista de la Copa de Diego Armando Maradona, y Lanús, que fue finalista de la Copa Sudamericana. Pero lo de Banfield es llamativo porque vendió por 6 millones de dólares. Es decir, aplauso para eso, pero si a Sanguinetti no le va bien, también hay que bancarlo. Y sobre el día se enojó bastante. Mucho. 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 Tal cual. Estaba bastante enojado. Hay una historia que es esta que estamos viendo, la de Pobletti. Sí, porque el ex volante de Colón y San Lorenzo. ¿Alguna vez jugaste a tres puntas? He hecho todos los deportes. He hecho todos los deportes. Copa Sudamericana, Libertad. Perfecto. O sea, tres bandas. Tres bandas, ese. Tres machete. Claro. Ay, disculpame. Disculpame. ¿Te puedes al billar, vos? Claro. Un monstruo. Un monstruo. ¿Sos un monstruo el billar? Yo te voy a explicar. El jugador de fútbol, te lo digo. Juega bien a todos los deportes. No, no, no sé si juega bien, pero no pasa vergüenza. Claro, claro. Eso es, no pasa vergüenza. Yo del 93 que no pierdo. ¿Al? Al ping pong no puede jugar él. Al ping pong no puede jugar él. Al billar, al billar. Al billar. No puede jugar al ping pong. ¿Cómo agarrar la paleta? Cuida los camiones. Casi lloramos. Eso por no hacer el punto de botón, sabemos qué data.